Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un poquito un muy buen remate hoy, la verdad que diría bastante mejor la semana pasada con valores entre un peso, un peso 50 más caro que la semana anterior. Novillito Liviano Bueno anduvo con valores entre los 30, 50, 31 hasta 32 pesos. La vaquidona igual, entre 32 y 33, te diría la mayoría, la ternera liviana. La vaca con valores de 18 a 21 pesos, algún toro entre los 20 y 22 pesos. Y la invernada firme como veníamos trabajando con valores entre 35 y 40 para terneros de 100 a 150 kilos y de 150 a 200 con valores entre 33 y 37 pesos. En condiciones generales tiene un muy buen remate. ¿Está dentro de lo que estaban esperando ustedes? Sí, diré que hoy reputó un poquito más el gordo a diferencia de la semana anterior. Vamos a tener esos valores en la semana anterior, un novillito de 3, 350, lo vendíamos entre 30 y 31. Un novillito que hoy anduvo entre los 31 y 32 y la hembra similar. Así que en la mayoría en general, tanto el liviano como el pesado, se vendió entre un peso, un peso 50 más caro en relación a la semana pasada. ¿Qué podemos esperar para el lunes que viene? Yo creo que va a ser un remate muy similar. Si no tenemos una super oferta de gordo, va a ser bastante similar ya previo a las fiestas. Están armando un poco lo de stock antes de la fiesta, así que yo creo que vamos a seguir con valores similares. Ingresaron a la venta 979 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 31 pesos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 10 centavos. Vacas buenas, 20 pesos. Y toros, 20 pesos con 50 centavos, el promedio por kilo vivo. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 19 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María.